¡Alegría! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? Buenas tardes, Albeiro. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿ustedes? ¿Quién puede seguir? Bueno, Albeiro, contame, ¿qué es este lugar? Bueno, aquí les vamos a mostrar el concepto empresarial, que es multiplicadores. Como pueden ver ustedes, aquí estamos exponiendo nuestros valores empresariales. Está el liderazgo. Seguimos caminando. Mostramos aquí la estrategia, otro valor institucional. Nuestro otro valor institucional, que está por acá, es compartir. Por aquí les acabo de explicar nuestros otros valores institucionales. La creatividad. Somos creativos. Y nuestro objetivo último es este. Es la generación de riqueza, tanto material como del ser. Nuestra sala de estar, para que la gente descanse, recuérse y converse. Y, ¿qué hacemos nuestros multiplicadores? En los multiplicadores conectamos, transformamos y potencializamos. Conectamos a las personas y a las empresas con las nuevas tecnologías y con las nuevas tendencias empresariales que hay, de economía circular y la parte tecnológica. En la parte tecnológica tenemos este centro de experiencias, de eficiencia energética y de automatización. Y para eso tenemos, con el SENA y con Tecnoparques, hemos creado este centro. Aquí les voy a explicar básicamente qué es lo que hacemos con este centro. Bueno, acá seguimos. Mi nombre es Asián Morales. Hago parte de los funcionarios de multiplicadores. Y en esta parte, en esta sección, voy a explicar un poco sobre la parte de Arduino, que es de automatización de esta organización. Entonces, por ejemplo, en este tablero contamos con varias teletas de Arduino. Tenemos Arduino Uno, tenemos Arduino Mega y de las ramas de Arduino también tenemos Control Inus, que es para automatizar, pero de una manera más amplificada. Contamos con las fuentes, con sus relevos y sus conexiones eléctricas. Esto se puede manejar remotamente, como por ejemplo acá en esta aplicación que tenemos configurado las luces. Entonces, si por ejemplo yo las quiero apagar, le hundimos acá. Si apagan, si le vuelven a hundir, se prenden. Entonces, es una rama que se le puede dar hasta este funcionamiento. Aparte también contamos con programas para el regado de las matas. Por medio de un software, ponemos a que este canal de agua riegue por medio de un tubo todas las matas a determinada hora. A las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Bueno, por acá está la sala de experiencia de multiplicadores. Mi nombre es David Arpelaez, soy bioingeniero de la Universidad de Antioquia. Les voy a mostrar un poco entonces lo que tenemos acá. Bueno, este es la casa, el panel. Primero, de la automatización que hay aquí en multiplicadores y la parte de monitoreo. Entonces, primero se tiene una sección que es el monitoreo, que lo llamamos SATI-01. La automatización que es SATI-02. Cuando se complementa monitoreo y automatización con diferentes soluciones es SATI-03. Como dice acá, y la educación que va a ser SATI-04 es SATI-04 y es el pilar de multiplicadores. Aquí les voy a mostrar lo que hay detrás de toda esta tecnología. Aquí, por ejemplo, las personas que estén aquí en el centro de experiencia y vengan a aprender con nosotros van a poder experimentar cómo conectar una tarjeta de adquisición de datos con una fuente de alimentación, con una Raspberry, que es la pasarela, para enviar los datos a la nube, para hacer el monitoreo. Hay unos releos, ¿cierto? Porque entonces también vamos a poder interactuar con sistemas como son sistemas de automatización, como son estas tarjetas que están acá, que juntas forman un dispositivo como estos, que es un PLC para automatizar industrialmente. Como mostraban allá atrás, un Arduino, un control, ni entender cómo se adquieren variables y se ejecutan acciones mediante actuadores y se programa una lógica, ¿cierto?, para que todo esto funcione. Pero un dispositivo como estos, que es el SATI-02, genera una automatización a nivel industrial. Tiene toda la robustez para automatizar. Entonces, ¿esta tarjeta es qué? Es la tarjeta de adquisición de datos. Ok. Es una tarjeta de adquisición de datos, sí. Esta tarjeta, por ejemplo, nos permite obtener información, como ven acá, de voltajes. Y voltajes no es simplemente un voltaje de la red eléctrica, no, sino el voltaje de la alimentación del equipo que yo quiera saber que está alimentado. Motor, una iluminación, ventiladores, lo que sea, ¿cierto? Aire acondicionado, compresores. Y acá, lo que hay son los contactos secos, que me permiten saber si una puerta está cerrada, abierta, ventanas abiertas, cerradas. Son microswitches que se utilizan para este tipo de aplicaciones. Por el lado de acá, lo que tenemos son entradas analógicas, sí. Me permiten leer variables continuas, que quiere decir variables en las cuales yo puedo discriminar cómo están en cada momento. Una variable continua es la temperatura, la humedad relativa, una velocidad. Y entonces, con un voltaje, yo puedo saber, con ciertos sensores, a partir de esa variable, me entregan un voltaje específico, y yo eso, lo convierto a la variable como la quiero entender, en una gráfica o en una tabla. Listo. Entonces, variables analógicas. En esta tarjeta de adquisición, se conecta a la Raspberry. Ella va integrada acá, con la Raspberry se envían los datos a la nube. Entonces, esto es un equipo muy poderoso cuando ya está así integrado, ya que se permite una adquisición de datos y al mismo tiempo un envío de datos a la nube, ¿cierto? Y un monitoreo en tiempo real. Este equipo, así como lo vemos acá, es este. Es este mismo que está acá, que son de la línea de SATI. Así como este que les mostraba ahora, es este mismo, miren. Es este mismo que está acá, solo que aquí ya con la carcasa, ya se ve diferente. Es el SATI 01. Entonces, todo este panel de control va a ser todo el centro de experiencias, donde vamos a poder automatizar los actuadores que hay aquí en estos salones, en estas aulas, en estos espacios. Por ejemplo, acá en la cocina se va a automatizar la cafetera, para que sirva el agua sola, controle la temperatura sola, diga cuándo está el café, diga cuánto café hay que echarle, para incluso hacer un café perfecto. El fogón también, es uno de los equipos que vamos a automatizar, y es, vamos a poner en cocción automáticamente, vamos a decir si el fogón está apagado, está prendido, se quedó prendido, apaguémoslo, me pide la casa, me quedó ahí como prendido, apaguémoslo. La nevera tiene un montón de sensores a donde vamos a monitorear humedad relativa, temperatura, capacidad de enfriamiento, todo el tema de potencia, consumo de energía. Es decir, que esa nevera, el sistema que contiene esa nevera en este momento, se puede implementar en una empresa donde haya un cuarto frío. Totalmente, 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 y optimizar el consumo de energía, e incluso evitar daños, porque si sabemos que la nevera está abierta, y sabemos que un equipo de refrigeración se queda abierto, y se está consumiendo más, sus compresores se sobrecargan y se va a dañar también. Entonces, si está una puerta abierta, lo vamos a poder saber todo, se va a poder monitorear. Bueno, este ambiente es todo agradable, se siente como un lugar de bosque. Por aquí, lugar para dar clases, otra pequeña aula en este lugar. Y, vamos por acá, tenemos, a quien tenemos por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ingeniero Guillermo, cuéntame, tú que eres el cerebro de este, de este maravilloso, proyecto, cuéntame, ¿qué es, SATI? Para que viremos, SATI, básicamente es un sistema de alertas tempranas integradas. Y esto lo que busca es, de los procesos inteligentes. Aquí tenemos una aplicación, que vamos a hacer, con este módulo, que vamos a mirar cómo se conforma, una solución de automatización, para el caso de, de los ascensores. Entonces, tenemos aquí, una placa, donde vamos a, montar los elementos, y, partimos de los sistemas. Tenemos inicialmente, los dos, componentes, del módulo de, automatización. Este módulo, básicamente, armado, corresponde a este dispositivo, como aquí podemos ver, este dispositivo, aquí no tiene marca, pero, acá, le colocamos un nombre, entonces ya es un SATI 02. SATI 02, son dispositivos, de automatización. Los dispositivos, de automatización, tienen, variables de entrada, y tienen, variables de salida. Entonces, nos vamos a conformar, es aquí, un módulo, con el cual vamos, a poder manejar, un ascensor, desde cuatro, hasta treinta pisos. ¿Cómo lo manejamos? Tenemos entonces acá, dos, módulos, como decíamos, de SATI 02, donde hay, 16 entradas, y, 16 salidas. Luego tenemos entonces, un módulo, SATI 01, que básicamente, tiene una tarjeta de adquisición, donde podemos monitorear, a través de esta parte, básicamente, lo que son, por ejemplo, los actuadores. Aquí tenemos, para cuatro actuadores, aquí tenemos, para cuatro, contactos, sensores, importantes, dentro del ascensor, y acá tenemos, 16 entradas, de, entradas análogas. Por este lado, tenemos, un, puerto de comunicación, Modbus, por medio del cual, nos podemos comunicar, como lo podemos ver, en esta maleta, terminado, con, analizadores de redes, con autómatas, y, con, diferentes dispositivos, de automatización. Entonces, vamos a confirmar, aquí una solución, con esto tenemos, entonces, acá, conectados, 16, más 16 entradas, de este son 32, pero fuera de eso, de este, módulo de comunicación, colocamos acá, con, eh, una tarjeta, perdón, una pantalla, en la cual vamos a hacer, toda la programación, y, finalmente, colocamos acá, un analizador de redes. ¿Cuál es el objetivo? Que esto se conforma, en un tablero estándar, para, el manejo, de, transporte vertical, para todo lo que son, ascensores, hasta 30 pisos. Eh, también podríamos tener, módulos más sencillos, o sea, esto, es una pantalla HMI, donde podemos ver, eh, todos los parámetros del sistema, pero podríamos conformar, una tarjeta más sencilla, esta, tarjeta que tenemos acá, serían estas dos, tenemos aquí, la, eh, la tarjeta, de, programación, la tarjeta maestra, tendríamos, otro SATI 02, y con esto tendríamos, una solución parecida a esta, pero para monitorear, este sistema, entonces, podríamos hacerlo, en tres formas, la primera forma, la más sencilla, y más económica, sería, con un módulo, Wi-Fi, a través de este módulo Wi-Fi, que podemos ver acá, podemos conectarnos por Modbus, a este dispositivo, al analizador de redes, luego podríamos tener, un módulo, que trabaja, con una SIM card, es el SATI 01, GPRS, te pregunto algo, si, eh, por qué con una SIM card, y en qué va aplicado, supongamos que, este módulo, va aplicado, donde podamos, donde tengamos acceso a Wi-Fi, pero si tenemos una zona, donde no hay Wi-Fi, si no, lo que necesitamos es, solo llega señal de celular, si utilizará este módulo, correcto, y también tenemos, otro, forma de monitorearlo, que sería, con un SATI 01 Ethernet, que aparte, de que tiene Wi-Fi, tiene también, Wi-Fi, tiene Ethernet, pero este tiene incluida, una tarjeta, de captura de datos, que hace que el sistema, sea más robusto, bueno, y para finalizar, por aquí, volvemos a donde, don Alveiro, que nos diga, cómo podemos, tener contacto, directo, con, este centro de experiencia, bueno, en este centro de experiencia, pueden venir aquí, personalmente, o nosotros, tenemos nuestra página, de internet, www.multiplicadores.com.co, ahí tenemos, todos los programas, y tienen acceso, a ver nuestra plataforma, para que vean, las bondades, que les podemos ofrecer, con telева, para que vean, la味,